Espérate, espérate, espérate Ya Ahí está, ahí está Ya, ya Bienvenidos a la destrucción de Mi teléfono Hoy vamos a destruir este teléfono Me voy a arrepentir de esto Vamos a destruir mi teléfono y hay 10 formas de las que lo vamos a destruir Acompáñame y mira como destruimos este ser ¿Qué no te das cuenta? Ya valimos Destrucción número 1 A este le llamo el bautizo Mira, ya me voy a arrepentir de esto No, no, macho Miramos esta burbuja le está saliendo, miramos Sí, ya valió amigo 3, 2, 1, 0 Ay, que triste Ay, voy a llorar A nadie le importa Número 2, tíramelo Tíramelo Yo lo puedo agarrar Según intento ya va a terminar de cholata, güey Todavía sigue, todavía está bueno, todavía está bueno Ahí está tu héroe Puesto número 3 A este le llamo el pelotazo Apúntele bien Dos mil años más tarde Destrucción número 4 A este le llamo 3 metros sobre el cielo Se va a poner interesante Se va a poner interesante Ya? Ya Música Merdida Muah Música 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 A la ventura Igual va Mira, no se quebra Mira, mira 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 Uy, si se lo... No, no, no es algo No, pero ahí está Destrucción número 5 ¡Esto no era parte del trato! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! Vamos a ver como quedó Por ese motivo es que le quité la batería porque si no... Fácil la explotaba y... Y me pude... ¡Pasional! ¡Hala! ¡Qué endiato! ¡Hala! ¡Hala! Charles, el mundo no es el mismo de antes Destrucción número 7 A este le llamo tirándolo a la pared A veces da señales de haberse vuelto loco A veces da señales de haberse vuelto loco ¿Eres tonto algo así? ¡Mamá dice que tonto es el que hace tonterías! ¡Puesto número 9! Pasándole la moto encima ¿No era la 10 fue? No hombre, la 10 que hagas... ¡Ah! ¡Dale otra vez porque la caguen tú! ¡Puesto número 9! Pasándole la moto encima ¡Ahora sí viene lo chido! Última destrucción A este le llamo Hasta vernos otra vez ¡Oh! ¡Noooo! Con entrenamiento puede ser un X-Men Y es aquí la forma que terminó Pizel Lo voy a llevar a arreglarlo del chido Tal vez así lo arregle Solo me hubo un rayón en la pantalla Solo me hubo un rayón en la pantalla Nada mal Algunos centímetros más tarde No me hubo un rayón en la pantalla Adiós amigo Gracias por tanto chat Gracias por tantos juegos Cuantas veces vi Netflix Adiós Vos mano hombre Ya superalo viejo Una fiesta o un entierro A mi me duele verte así viejo Pero mira en nombre de la gran empresa No chille Te queremos regalar este teléfono La quiero no, llévate tus miserias Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Claro El de rico siempre piensa que Un celular puede quitar el dolor Que uno siente después de haber perdido el celular De toda su vida Ah mano disculpa Mira no pensaba que te sentías así de verdad Ah pero si no lo crees todo Dámelo por mi no hay pena Pero si me dieron mis deditos Que suertudo soy Pensar correcto es lo que hago Vieron eso Eso es ser bárbaro Vaya no encuentro fallas en su lógica Cinco minutos después Ya le caímos manos No así cuando se habla En el focazo ¿Qué tal güey? Mira 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 ¿Qué onda güey? ¿Qué pedo mano? Bueno este Sí Bueno esta parte del video Está siendo grabada Antes de que lo destruyéramos Y lo decidí destruir Porque mi teléfono se arruinó Tengo un daño de tenerlo De estarlo usando Como pueden ver La pura pantalla La pura pantalla güey ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Me levanté hoy por la mañana Y mi teléfono la verdad ya ni enciende Ya no da nada Solo Solo se queda trabado Entonces ya no me sirve de nada Entonces decidí destruirlo Entonces es la razón De por qué hice todo lo que hice Para destruir este ser Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de Se acabó ¡Suscríbete al canal!